Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, parece que se van estrechando esas relaciones que se sospechaban desde hace tiempo y se van concretando entre el chavismo y los líderes de Podemos, ¿no? Bueno, esto yo creo que no sé, ahora se puede decir que se están estrechando, pero lo que es verdad es que en Okay Diario y otros medios de comunicación, pero básicamente Okay Diario porque siempre ha habido un miedo cerval a hablar de Podemos, ya hemos contado y hemos publicado con todo lujo de pruebas episodios de financiación brutal de Podemos, del entorno de Podemos, de personas físicas que eran y son dirigentes de Podemos por parte de las más variopintas dictaduras iberoamericanas, empezando, la gran engrasadora era obviamente Venezuela, pero también ha habido otros países como Bolivia, como Perú, en estos momentos, como Ecuador, como estamos contando desde hace 10 o 14 días, en Okay Diario y yo creo que también ahí están Cuba, está Nicaragua y están otras semidictaduras o dictaduras sudamericanas y centroamericanas. Efectivamente, hoy mismo leemos en Okay Diario, lo vemos en su portada, que la Fundación CEPS ha recibido también dinero del gobierno de Rafael Correa de Ecuador. Es de suponer que se van sumando muchos elementos y que tras todas estas informaciones, ¿usted cree que puede todo esto acabar en un proceso judicial contra líderes de Podemos o incluso del PSOE? Pues si esto depende de la Fiscalía Española, ya le auguro yo muy mal pronóstico, es decir, la Fiscalía Española está secuestrada por el gobierno de España, ya lo dijo el presidente del gobierno, de quién depende la Fiscalía, el pobre periodista de Radio Nacional, en fin, temeroso de Dios, dijo del gobierno. Y efectivamente depende del gobierno y si depende de la Fiscalía Española, no va a ocurrir absolutamente nada. Pero nosotros llevamos 10 días, 10, 12, 14 días publicando la financiación de todo el entorno podemita, de cooperativas, de sociedades, etcétera, etcétera. Hoy hemos publicado el caso de CEPS, que fue el germen de Podemos, y estamos hablando que hemos probado documentalmente el pago de al menos 8,4 millones de euros, 8,4 millones de euros por parte del Ecuador de Correa, del ex semidictador ecuatoriano. Y la verdad es que, en fin, aquí en Oqueibier no hemos recibido una sola llamada de la Fiscalía Anticorrupción, interesándose o pidiéndonos o reclamándonos oficial o oficiosamente los papeles y los documentos que hemos recabado en un viaje que hemos hecho a Ecuador. Y desde luego, pues sí, desde luego la Fiscalía no viene a nosotros, nosotros iremos a la Fiscalía. Así de sencillo. Y en todo este proceso, ¿qué cree usted que pueda aportar el pollo Carvajal, que ha lanzado una serie de acusaciones y el juez García Castellón le ha dado unos días para que presente pruebas? ¿Cree que realmente va a poder aportar algo de interés? Bueno, hay que decir que el pollo Carvajal hasta ahora no ha lanzado ni una sola acusación concreta. Lo que se vienen publicando son especulaciones con más falsedad que verdad. Y la verdad es que el pollo Carvajal no ha concretado absolutamente nada. Vamos a ver si, en fin, el ofrecimiento que le ha hecho el juez Manuel García Castellón para aclarar la financiación de Venezuela a Podemos, al germen de Podemos, que era CEPS, que como estamos contando en el día de hoy, también le financiaba el Ecuador de Correa. Ahora, pues vamos a ver si acaba tirando de la manta, como lo ha reclamado el juez García Castellón, porque, en fin, el pollo Carvajal tiene mucha información, obviamente tiene toda la información de lo que ha sido esa financiación. No solo a Podemos, y yo espero, confío y deseo, pues que concrete, pero hasta ahora las cosas como son, según nos cuentan nuestras fuentes, hasta ahora no ha concretado absolutamente nada en contra de lo que se está especulando. Pero yo espero que tire de la manta por el bien de la higiene de la vida pública en España y por el bien de la higiene pública en esa Venezuela, en esa tierra hermana que está secuestrada por una dictadura comunista desde hace ya 20, va para 23 años. Coincido con usted en que seguro que Hugo Carvajal tiene muchísima información y también espero, como usted, que acabe concretándolo. Y creo que, de algún modo, lo hará puesto, que es lo que más le interesa. Si él, a toda costa, no quiere ser extraditado a los Estados Unidos, donde le esperaría una cadena perpetua, seguro, porque la DEA le está esperando con los brazos abiertos y quiere prolongar su estancia en España, la única manera es ofrecer algo a cambio para iniciar algún tipo de proceso aquí, ¿no? Evidentemente, si él se traslada todo lo que sabe, obviamente se quedaría en España porque el juez denegaría la extradición. Y, bueno, pues eso yo espero por el bien del pollo Carvajal, porque, efectivamente, si va a Estados Unidos, esta persona acabaría con un mono naranja y acabaría en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y, desde luego, seguramente no volvería a ver a los suyos en buena parte de lo que le reste de vida. Y yo espero, como ciudadano español, como contribuyente español y como demócrata español, que él nos aclare todo lo que ha sido ese chorreo salvaje, inmoral de dinero de la dictadura venezolana, de la narcodictadura venezolana a Podemos, al antecedente Podemos, que era CEPS, y también, pues como estamos contando estos días, de la semidictadura, de la autarquía, de la autocracia del señor Correa en Ecuador hacia Podemos y sus satélites. Porque hay que recordar, pues la semana pasada contábamos la cantidad de millones que se llevó una cooperativa que lidera Rafa Mayoral, que es uno de los dirigentes más significados y más próximos a Pablo Iglesias, y otra suerte de tapaderas que han recibido, ya digo, hasta ahora, al menos lo que está aprobado por OK Diario, 8,3 millones de euros, que es una cifra bastante salvaje. Pues seguiremos leyendo lo que OK Diario nos va ofreciendo día a día para conocer novedades acerca de este asunto. Don Eduardo Inda, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches y mañana habrá una novedad muy significativa. Pues estaremos muy atentos. Gracias por avanzárnoslo. Muy amable. Gracias, hasta luego. Fran. Gracias. Gracias.